Oye, tengo una invitada fantástica, la estaba esperando aquí. Vino una vez, hace mucho creo, y no había vuelto nunca más. Y yo me preguntaba, yo le hice algo a ella, busqué mis mensajes de WhatsApp, dije, déjame ver si pasó algo como con Angelina. No. ¿Qué fue aquí? ¿Qué pasa? Pero aquí está, ella, con nosotros, la única, la grande, la inmensa, la inconmensurable, Chacha. ¿Cómo eres? Gracias por la presentación. Hagan eso. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hice una presentación fantástica, y yo dije, no, voy a hablar de Sandra, que es la que trabaja de fantástico. Pero no soy yo, perra, diva, potre y caballota. ¿Cómo estás? Bien, aquí con cosas de gluten free y eso. ¿Te trajeron? ¿Viste? Sí, me trajeron todas las cosas gluten free. Están hecho unos locos ustedes. De todo, y tú comes fruta. Eso es de verdad, voy a ir de plástico. Eso es de verdad. Ah, bueno. Bueno, esto es de la Suiza. Todo es de verdad, todo es de la Suiza. Cuando vuelvas a ir y te voy a traer uno de Lulaula, que te vas a quedar matado. ¿Verdad? ¿Qué es el Lulaula? La Suiza. Ah, que es que estoy acabando. Niño, trae el café, porque a este hombre tú le echaste azúcar al café mío, ¿verdad? Ay, qué bueno, menos mal. Oye, este niño Luis, viste que fue con la basura y no quería lavarse las manos. Ajá. Oye, qué muchacho este que dejó embarcado a Pablo con el programa. ¿Por qué le hiciste eso a Pablo, niño? ¿Le dejó embarcado a Pablo? Le dejó a Pablo, lo dijo Pablo en su programa. Es un desastre, chiquito este. ¿Por qué no lo mandas para el boca a Alexi? ¿Para qué desastre? Yo creo que él va a ir a grabar con Alexi. ¿Y de eso? Se va para camuflado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Inflamado. ¿Cómo es el lugar ese donde? Desafinado. Desafinado. Ay, perdón. Dice que es inflamado. Ay, no, es que... Desafinado. Ay, que estoy acabado de levantar, cabrón. Me dio una cosa. Ay, que me trató. Estoy... No entiendes. Segan muy teclado. No, mía, es que me... Estoy dormido todavía. Dios. 2023, el año de la inemistad. Este es el año que se ha pagado todo el mundo. ¿Para qué poner la pizarra en la escuela? Día, tarde, mes, tal. 2023, el año internacional de la inemistad cubana. Manera y falársela. Este es el de Sahari. Ya. Oye, me viene mi tapo. Tu madre. La gente está loca. Ve acá, chacha. ¿Y cómo te va con la asquerosa de Sahari? Me va súper bien. Oye, me estoy contentísima. ¿Por qué? Por favor, compren entradas para Memoria de la Sierra. Porque está trabajando, está ganando billetes. Y me está dejando en paz un poco. Me olvida que me tenía... Está mucho tiempo en el teatro. Claro, está metida ahí en el teatro. Entonces, está tranquila. Se pasa la semana ahí descansando. Haciendo ejercicio y todo eso. Y yo hago lo que me da la gana. ¿Y qué te ha contado de cómo le va en el teatro? Me va súper bien. Compran las entradas al teatro. Viernes y sábado. Teatro 3. Memoria de la Sierra punto com. Teatro3 punto com. O los pichis boy punto com. Eso. Compren. Ah, por cierto. Te iba a decir algo. El día que vino el Vladimir este que trabaja con ellos. Yo tengo que ir todos los fines de semana para allá. Tú vas con ella al teatro, ¿no? A cuidarla. Oye, qué bien tratan esa gente. Eso, los pichis, una pila de comida y todo. ¿Ellos? Sí, el camerino. No como las otras obras donde ha estado Sahari. No, yo la acompañaba antes a otras obras. Yo la acompañaba. Y en las otras obras nunca hubo tanto. No hubo tanta comida. Tremendos chequesones. ¿Verdad? Pues a esta gente vayan bien. Esos pichigos son unos asquerosos. Están dando buena plata. Lo que estoy por partir una pata es esta. A ver si me quieren dejar a mí hacer bimba sping. Pero tú crees que tú puedas hacerlo. Claro que sí. Chacha, tú lo haces. Yo hago lo que sea. Ya tú te lo sabes, ¿no? ¿Tú te crees que yo le tengo miedo a algo? No, nada. A nadie le tengo miedo a esta vida. No, no, se nota. A mí sí todo el mundo me cae mal. ¿Se nota si lo que le pitaste? Claro que todo el mundo me cae mal. Mira este. Yo te cae mal. Porque ese se pasa la vida diciendo cosas a la gente y mira cómo está. Ahora todo el mundo se ha bajado con él. Vaya. Ay, coño, mediorísimo. Oye, qué clase de pandilla y gente tú tenías atrás, niño. ¿Viste? ¿Cuánta gente encubierta? Por eso yo no me vinculo con nadie. Yo soy a mí de nadie y yo tengo que decir las cosas a la gente y se las digo y ya está. El Lenier este ha ido chapeando con todo el mundo. ¿Viste? ¿Qué tiene? Se ha metido un tinte rubio, es Clarita la Magnífica. ¿Viste? Ahora mismo tú no sabes quién va a venir para la caravana el día este 14. Cielo, Clarita la Magnífica. Cualquiera de los dos puede ser. El 15. Ahora Clarita la Magnífica cuando haga los postres de los conciertos de eso que hace ella. Pon una foto, Lenier. El mismo pelo, el mismo diente. ¿Cómo te pago? Dice que la gente le canta, Clarita, ¿cuándo me pagas? ¿Cuándo me pagas? Madre, ¿por qué no pagas, no? Dicen que no. Ay, Dios mío. Pero eso en este pueblo es una cosa normal. Sí, chacha, ¿verdad? Cada vez hay más gente que paga. Que no quiere pagar. Y que no quiere pagar. Hay que ni siquiera te pagas. Se echaba un año para darte tres pesos. ¿Verdad? A ti por fin, digo no, a ti no, a Sahari, por fin le pagaron todo lo que le debían. Sí, a él le pagaron todo. Siempre le pagaban todo. Porque yo sí dije, me voy a meter yo. O sea, que a mí la gente me tiene miedo. Claro, sí, porque tú te llevas mal con Sahari, pero tú la defiendes. No, a ella no la soporto, pero él con el dinero de ella sí no tiene problema porque yo vivo en la casa de ella en mi vida y yo no gano dinero casi. Yo tengo que priorizar que ella tenga su trabajo y que tenga sus cosas. Claro. Aparte no, si me vas a bajar por alguien que sea por lo menos por ella, aunque sea la perra de ella me cae bien. ¿Entiendes? Pero aquí hay una pila de desgraciados, una pila de asquerosos. Aquí lo que se ha formado es el echate para atrás y el echate para atrás. Una cantidad de cederistas que hay aquí. Ha surgido un nuevo movimiento. ¿Cuál es? Están los de PSC, los comunistas. Están los opositores y la oposición de los opositores. Los nuevos estos, que ahora vi que el boxeador este se sumó. ¿Quién boxeador? Pero los boxeadores son los que boxean. Trujillo. Ese mismo Trujillo ese. No, pero Trujillo es youtuber. Ah. En el boxeador. Los boxeadores tienen títulos, ganan premios. O le dan tremendas entradas. O a lo cogieron el otro día y desbarataron. Se le hincha la cara. Exacto. Uga, mira Uga como lo dejaron. Claro, mira Uga. Pero el que no tiene la cara hincha y el que va a una piñacera de vez en cuando es un pandillero. No es un boxeador. La verdad. Oye, ese chiquito, por favor, no tiene una neurona viva. Tiene dos y están fajas. Muy bien. Están boxeando una con la otra. Imagínate. Pero hace bien, hace bien. Él siempre va. Tú sabes, siempre va a... Él yo creo que lo hace como protección. A las mujeres. Porque él, por ejemplo, él defendió mucho a Jessie Ward. ¿Tú sabes quién es ella? Se fajó con la Sahari. Me veo. Esa es la persona más anormal. Ella y Cabo Malanga, los dos, tan locos. Cogió un live mío para hablar mal de Sahari. Porque ese es el problema. Que como la Sahari la verdad es ella. Es la que le cae mal a la gente. Entonces la gente coge para desahogarse conmigo. Y la gente no sabe que yo no tengo filtro. A mí sí me da lo mismo. Yo te digo lo que sea, ¿no? Y ella también. La tiraste dura. Y sabe que ella también la tira dura. Cuando está ella, a ella también la echa. Pero bueno, a ella no le importa la vida de los demás, la verdad. Pero bueno, a mí sí. Me da la gana en la culada mía de decir lo que yo pienso. Pero aparte, estaba hablando más del lenier asqueroso este. Y del borí que le fueron a dar golpe al otro estúpido. A Ultra. Que también me cae mal. Al que ver. Ese es una novedad en la fiesta el explotado. Bueno, ya te explotaron a ti. Para que no te hagas el amiguito. Ya le quitaste el nombre hasta el dueño de la fiesta. Ahora el explotado eres tú. Y después, mira, mira, me hicieron tres heridas. Oye, ese guajino en el campo ese donde vive. ¿Qué cosa es eso? La pajarería llorando ahí. Que si me tiraron mesa, me tiraron botella. Y nadie grabó. Nadie tiró una foto. Dicen que eso ocurrió cuando ya estaba todo el mundo yéndose. Casi al final. Mentira, muchachos. Es raro que no haya ni una grabada. Y tú sabes, hoy en día todo el mundo anda con el teléfono en la mano grabando. Es raro que no haya grabado. Es raro que alguien no haya grabado. Fíjate, aquel que no tiene vicio. Dice que no había nadie, que era casi todo, que se había ido todo el mundo. Aquel que no tiene vicio de grabar, vamos a poner. El que no tiene vicio de grabar, que estoy aquí, que te hará. No, yo como una bronca con gente conocida. Se arma una bronca, tú lo grabas. Con gente conocida, mamá. Claro que sí. Por muy poquitas personas que hubieran. Y si habían poquitas personas, más razón de que hubo ahí un complot de que mira, hasta aquí ahora no hay nadie, qué sé yo. Ahí está muy raro. Y todo está muy raro. Parece que ellos estaban ahí compartiendo unos para acá, otros para allá. Estuvieron como en el, tú sabes, en el midiendo fuerza y al final fue que sucedió lo que sucedió. Que por eso es que no hay video, porque nadie grabó, nadie, no había gente. Yo no sé, yo sé que a Ultra S le han dado una clase explotada a mí. Chocolate hablando, porque además me cae chocolate. Pero oye, toda la gente que estaba con Ultra en el VIP, toda esa gente se desapareció. Eso es lo que digo yo. Tú no estabas en un cumpleaños, tu mutuario. Claro. Ese dueño en cumpleaños. Luego yo estaba en la puerta. Y tú no viste entrar a Lenir, chico, entonces. Tú traes a Lenir por el aire. No sé. Ay, no entiendo nada. Era el hombre invisible. Sí. No, no, no. Era como que él estaba, el explotado estaba como haciendo una gira. Sí, sí. Una gira de medio, por mesa y mesa y mesa. Cuando sucedió eso. También es muy conveniente. Puede ser perfectamente que le hayan dicho a todo ello. Váyanse de ahí que le vamos a partir la madre a Ultra. Bueno, me alegro Ultra para que no te hagas más el guapo y después te estés metiendo en los lugares más cochambrosos. Y no tiene ni un seguridad. Mira, seguridad va a tener al animal este. Si no puede cuidar a las mujeres. Y va a estar él pagando en seguridad. Mirame el favor. Te digo una cosa que vaya. No, pero yo le iba a prestar uno. Yo le iba a prestar el... No, no te metas el problema con el imbécil ese. Déjalo. Déjala, déjala normal este. Déjalo. Déjalo. Que mira que él estaba virado con Manuel. No olvidéis. Es verdad. No olvidéis. Tú tienes razón. Bueno, acuérdate que él va en directo y después pone retroceso y vuelve para directo. Es verdad. Así que ya, tú no vas a coger experiencia. Yo lo machuquen. Hazme el favor, mira cómo salió Lola. Con el corto pelú ese que tú lo trajiste aquí. Al corto pelú. Yo los traje a los dos. Yo los traje a los dos. Dime la verdad, tú no lo veías un poco pájaro. Eh, chacha, ¿qué te iba a decir? Oye, sí, que sí. Yo lo veo amaneado. Mira. Yo le estoy diciendo que sea padre. Hay hombres así, hay hombres así, chacha. Sí, 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 pero tú sabes lo que es ir a Cuba para atraer a una gente de Cuba así. Un amaneado. Oye, yo te digo, tengo una cosa que... Pero hay hombres que son como bien educaditos y lucen así como... Pero yo creo que quiero un hombre bien educadito. Pues bien educadita ella que se chupa los dedos en cámara, la asquerosa, como que con la cabeza esa que tiene. Tiene una clase de cabeza esa niña. Ah, sí. Oye, me dicen que tenga dos dedos de frente y tú tienes 24. Porque tienes una frentona que vaya, lo más grande de la vida. Eh, chacha... Me tienes llorando la risa, chacha, por Dios. Ay, te lo digo, para que lo sepa, me buscas. Yo vivo en Naples. En Naples, búscame en Naples entero. Búscame en Naples para que te llegas a ver a aparecer ahí. Yo así me fajo con cualquiera. Mira, chacha, yo te vi, yo te vi en esa batalla. Te metiste en unas batallas totales con todo el mundo a la vez. Porque tú sí eres de verdad. Porque yo no me meto con nadie. La Power Ranger. Yo doy mi opinión de lo que está pasando. ¿Me entiendes? Yo tengo entendido que este país es para algo. Yo tengo entendido que aquí las broncas tú no las voy a empezar. Tú no puedes tirarme un golpe porque yo te puedo dar un tiro por mi seguridad. Y te maté y a mí no me pasó nada. Yo no dije nada de ti. ¿A ti metiste conmigo? Aguanta ahora. ¿Y quién se empezó a meter contigo, chacha? Esta malangabón. Jessy. Sí. Porque yo hice un video que yo estaba diciendo eso de Lola. Porque a mí me cayó su... Yo sabía que Lola era así como era. ¿A ti nunca te cayó bien? No. Porque esa gente me decían los cuentos. Y entonces, bueno, ya. Yo decía, esta me cae mal. Aparte, yo siempre la he visto feísima. Y tratando de engancharse de todo para decir libertad en 45 idiomas que nos dijo. Que eso tú lo pones ahí en la mujer esa que habla sola y te dice cómo lo tienes que decir. Y tú lo repites. Y te hagas loca. Bueno, nada. Ella me cae mal. Y entonces, ¿de qué es lo que yo estaba hablando? Que Zahari se contó. Ah, que Zahari me contó que ella. Y yo estaba hablando de ella. Ale, le niete, ultra, y ale, Lola. Dije, la Lola esta, que hizo un video, se echó para atrás completo. Cantó. Cantó. Dan pesa. Que le salió un video porque quiere ser cómica y eres un hígado, niña. Eres un hígado de la italiana. Tienes tremenda gracia para caer pesa. Entonces, yo hablé de eso y ya. Y como a las 12 de la noche me llama un amigo mío y me dice, oye, tú viste lo que dijo Jessie Ward. Digo, ¿qué es esa? Yo nunca había visto a ella. Dice, no, que habló de ti. Y cuando pongo, no había hablado de mí. Puso el video mío, pero habló para Zahari. Pero defendió a Lola. Sí, defendió a Lola. Dijo que Zahari era una frustrada. Pero si ella estaba bajada con Lola y odiaba a Lola y se bajaron. Bueno, la bronca, la primera bronca que tuvo Lola fue con Jessie Ward. Ah, bueno. Yo nada más te digo que ella dijo, Zahari es una frustrada y que Aldo la había dejado. Y todo eso, dijo ella y habló una pila de cosas. Le dije a Zahari, mira, por la culpa de tu vida, cogiendo el video mío para echarte los mensajes a ti. La asquerosa, esa vas a ver quién soy yo. Y a esa misma hora, a las 12 de la noche me vestí. Y le dediqué una directa a ella. ¿Y qué te dijo Aldo cuando tú lo llamas a esa hora, chacha? No, no le dije nada. ¿Qué voy a llamar a Aldo? Yo no voy a llamar a Aldo. ¿Para qué? Estás loco. ¿Pero él se lleva bien contigo? Conmigo no, con Zahari habla cada rato. Pero nunca se fresquió contigo, Aldo. Sí, sí, conmigo se fresquió y salía en cuero cada rato y ese baño porque yo le estuviera viendo. ¿Y qué? ¿Para que tú lo vieras? Claro, chacha. ¿Y entonces qué te dijo? Yo me estoy de acuerdo. ¿Y cuando eso sucedió que tú hiciste, te tapaste los ojos? No, no, nada. No, yo le dije, niño, ya para allá, porque parece un cañón cuando te va a pasar esa cosa así, con los ojos por aquí cerquita y yo, dale para allá, otro para el final del apartamento, tú para allá y yo para acá. No quiero problema con Zahari. Claro, porque ella es celosa. Pero bueno, pero ya ellos no tienen nada, ya ellos no tienen nada. Ya ellos terminaron, son amigos. Ya sí, son amigos, son amigos. Ok. Entonces ya la vez y esa hizo otro. ¿Con derechos? No, no sé. Yo soy de derecha. ¿Tú no has visto que? No, 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 no me meto en la vida de nadie para que nadie me lo pita. Bueno, pero tú no has visto si él se mete por la noche ahí. No, 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 no. Ah, llegó Romina desde The Ambience a poner, dile Luis. Esa era de la ambientadora. Dile que entre por allá atrás. Coño, no traes el guayo mío para tomarme. Por la otra puerta, mira, por la otra puerta al lado de allá, que entre por allá atrás. Se me quedó el guayo. Bueno, entonces ella le hizo esa directa y ella me hizo otra directa. Y empezó a decir que yo me había metido con los hijos de ella. Yo era que me metí con los hijos de ella. Por eso la Zahari publicó el mensaje que le mandó por Instagram que era mandándole su número. Y entonces Zahari averigó el número de ella, ya que ella no lo llamó. Y la llamó a ella y ellas hablaron y se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo hablaron? No, nada, Zahari. Él le dijo, ¿por qué te metiste con mi familia? Y Zahari le dijo, ¿por qué te metiste tú conmigo? Si yo no había hablado de ti, ni siquiera soy yo hablando de Lola. Es Chasha, no soy yo. Pero enseguida las mujeres que tienen hijos, como que se enganchan de los hijos. A mí no importa los hijos. Para. Ay, hablaste de mis hijos. No, Javi, nadie hablaste. Pero si tus hijos están en la directa, salen en la directa. Yo creo que todas las mujeres se enganchen de los hijos. Yo no le dije nada de los hijos de ella. Yo estaba hablando del marido. Y yo lo que estaba hablando de las hijas de ella es que ella no le hace caso. Yo no le dije nada, pero aparte yo se lo dije porque ella se lo buscó. Pero si los hijos, ella habla de los hijos, si tú metes a los hijos, si tú lo formas, exacto, si tú lo pones como parte de tu contenido, estás exponiéndolo a la cosa pública. Yo no hablo de quien no quiero que la gente enfoque. No hablo. Exacto. No, ella después dijo, no sé, otra pila de cosas ahí que Zahari tenía el vientre seco, dice. ¿Eh? Zahari tenía el vientre seco, dice. Dice, le dijo, le dijo a Zahari. Le dijo, le dijo, porque ella a mí no me decía nada. Porque eso es otra cosa que hacen las mujeres que tienen hijos. Atacan a quien no tiene hijos, le dices, claro, porque como tú no tienes hijos. Sí, pero a mí no me interesa, yo no tengo hijos porque a mí los muchachos no me gustan. Te lo digo así, por eso me importa el carajo hablar de los hijos de los demás. Vaya, te lo digo así. Ah, bueno, que tú quieres que diga, no, es un niño pesado. Es un niño pesado. Mal educado, mal educado. La culpa es de la mamá. Oye, niña, mira, ese niño tiene que cogerlo, criarlo bien, sino no lo traigas a mi casa. Porque me está rompiendo las cosas. ¿Me entiendes? Eso no tiene nada malo. No. Porque ahora tú dices una cosa. Oh, mi madre, el abusador, el niño. Mira, voy a revisar a una pide de gente que le dan caramelo a los niños para otras cosas. Las gente son hipócritas. Entonces, bueno, ya, yo no tengo hijos, le dije las cosas. Y a mí no me importa, ni Zahari tampoco tiene hijos, menos mal. Porque si yo me tengo que hacer cargo de ella. Bueno, tiene el perro. No, pero me tengo que hacer cargo de ella, de la casa y del perro también, de todo. Porque ella es una asquerosa que no hace nada el día entero a costar. Tú te imaginas que también tuviera un hijo. No, no estoy para ese. Se espere con cariño al chiquito y es una cosa. Y qué bueno que ahora está ganando bien con Memoria de la Sierra para que te subió el cierre. Memoria de la Sierra. Que dice esta gente que cuando vino Vladimir aquí cogió como mil seguidores en el día. ¿Verdad? Sí. Entonces esta gente está haciendo los miércoles unos likes por la noche, esto, para vender entradas. Y venden 100 entradas todos los días. Vamos a ver si aquí en este mañanero se venden más. Dale por tu madre, compra el entrada para el viernes este, por tu vida. Compra las entradas. Viene memoriadlasierra.com, teatrotray.com o los pichimos. Viernes y sábado. Viernes y sábado. A las ocho y media de la noche, viernes y sábado a las ocho. Y está súper lleno el teatro. Está suerteado. Una pila de gente. Yo estoy ahí, yo me echo todas las funciones. Me gusta la cantidad. ¿Verdad? Pero no te quedas descansando, ¿no? Pero ya te lo sabes la hora. No puedo, porque a la estúpida esta le gusta decir que tiene asistente y me lleva a mí. Ah, porque ella se hace la famosa contigo. Por cierto, el día de la caravana tuya no me llevó. No te llevó. Pero yo la vi a ella como el perro. Sí, ella fue con la perra y estuvo con Anolema ese y con Liu transmitiendo dos horas de la cosa esa. Y yo en la casa viéndola diciendo, mira la estúpida esta. Ven para la casa ya, vieja. Gastando gasolina. Gastando gasolina. Gastando gasolina, perra dando vueltas. Hay uno aquí metido y en esta casa el bulto de ropa sucia. Me da unas ganas de hacerle así para allá y reventarla en cuarenta pedazos. ¿En eso te toca a ti, Chacha? No, en eso no me toca a mí porque soy esclava. Pero eso, pero eso, para lo mejor eso fue lo que hizo. Dijo, me voy a la caravana, me entretengo en la caravana mientras Chacha lava la ropa. Eso mismo fue lo que ella hizo, cogiendo a la gente para eso. Fue una pila de gente verde. ¿Viste? Pila de gente. Y después ella me hizo el cuento que había ido una pila de gente. Chacha, ven acá. Y ahora te van a hacer una a ti. Tú, ahora me van a hacer una. Ay, yo quiero venir para acá. Para la puerta, para ver pasar a la gente. ¿No podemos hacer eso? Claro. ¿Te imaginas a nosotros como en los maratones, con unos pomitos de agua y eso en una banqueta y la coja agua? Nosotros apoyando a la caravana en contra. Eso también está bueno. Y al final te grabas tú mismo y lo pones y dices, mira cómo la gente viene apoyando. La gente viene apoyándome. Otra hora 20, 24. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coger a esa gente y a la gente. ¿Qué dice el pueblo? Y el pueblo... Ay, me respondo. La gente como me quiere. Han venido hasta mi casa. Otra hora, otra hora. Porque además han venido hasta aquí, que el esto es en casa del diablo. Hasta aquí hay que tener ganas. Yo creo que el que tiene ganas de venir, igual no viene para no gastar tanta gasolina. Esta mujer no tiene cabeza. Vamos a hacer una marcha. 100 likes y 11 comentarios. Tío, tío. La red de abuelto loca, mucha gente. La red de abuelto loca. Güeme, la madrina esa. La señora. Yo veo el canal de ella. De las emociones. Sí, aunque ella no dice malas palabras ni nada de eso. La pobre debe pensar de mí lo peor. ¿Por qué? Porque ella dice que ya no dice malas palabras. Yo soy un poco mal. Bueno, pero cada uno no. Pero bueno, yo la estaba viendo a ella. Y ella estaba poniendo un programa del otro día. Angelina que estaba diciendo que ella es influenciada. ¿Qué me dijo? ¿Cómo dijo? Diciendo, yo influencio. Los influencers son unos estúpidos que no han estudiado nada y que no son nadie. ¿Dijo Angelina? Sí. Pero que... Es un poco que fue. ¿Angelina dijo eso? Sí. ¿Y qué es lo que estudió ella? ¿Y ella qué estudió? ¿Angelina qué estudió? Bueno, ella no es influencer. Dice que ella es influencia. Bueno, no sé. Pero influencia como la gripe, mala. Una persona que influencia sobre otra es un influencer, ¿no? Claro. Claro. Yo sí no soy un influencer ni soy nada. Eso no es razón de ustedes. Entonces ella dice que somos unos estúpidos porque no hemos estudiado nada. Ajá. Que ella no quiere ser una influencer. Ah, bueno, está bien. Bueno, yo dije... ¿Cómo se llama? Generalmente la gente que no puede llegar a conseguir lo que busca, termina odiando eso y diciendo... No, no, yo nunca. La mala bailarina, por ejemplo. Claro, muchachos. La bailarina clásica, que nunca pudo ser Giselle, que siempre fue cuerpo de baile, de los patos de la laguna, ni siquiera el cine. Exacto. Entonces esa cambia para folclor y entonces dice, no, 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 el ballet clásico. Es una porquería. La verdad que el ballet clásico no dice nada. Ese es como el actor que no le ha quedado de otra, que pone a hacer comedia y dice, el drama es una porquería que no da nada. Bueno, está bien, pero te gustaría ser una porquería. Hoy en día yo no sé por qué la gente son así. De verdad que te lo digo. Mira, la cosa es, como no se pueden fajar conmigo, porque sería un estúpidín, van por Sahari. Vean acá mi vida, Sahari ha dicho siempre lo que ha pensado de su parte, sin atacar a nadie. Aquí hay libertad de pensamiento y libertad de cómo tú interpretes. Claro. Si yo voy desde mi punto de vista a la manera que yo vivo en mi vida y cómo me da la gana hablar a mí, lo que yo pienso sobre ti y tú te lo coges como tú te ves, eso es un problema tuyo. Pero tú dices que hicieron un personaje también con las cejas así como tú y todo, tratando de imitarte. Me encanta que me copien. Tú sabes lo bueno que es que copien a uno. Eso es lo máximo que quiere decir, que tú estás bien. Así mismo. Es como la gente dice, no, tú estás copiando, está ahora en tu programa. ¿Y a quién voy a copiar? A Pacífico Black. Voy a copiar a gente que... Oye, me queda... Que mi programa tiene. Se acabó lo de mi vista. ¿Ya viste eso? Pobre gente. Me da más lástima, además. Ay, sí, chico. No, ahora Carlucho, si le da por bajar de peso el disgusto, eso va a ser de madre. No, no, ya... Tiene que sentar dos apartamentos para los pellejos y otro para él. Esa pared. Pellejucho, sí, pellejucho. Yo le escribí a pellejucho ayer y le dije, oye, dime si es verdad lo que dicen. No te contestó. Y no me contestó. Hoy me contestó Iván. Ay, Dios mío, pero tú vas a ver esa... Ay, pobre gente, que se va a quedar sin la pinza esa. Ay, chico, me da pena pillir, me da pena la gente que trabaja. Pero que se unan ya una cosa ellos, ¿no? No pueden hacerlo. Pero lo que pasa es que son gente... Si no hay que complicarse tanto para trabajar en las redes. Que están acostumbrados, están acostumbrados a trabajar para otros. No son gente. Porque Pijín, perfectamente, con la versatilidad que tiene... Él es el monstruo. Él puede hacer una cosita, un programita de 30 minutos todos los días, con todos esos personajes, como hace Andy Bache. Exacto. Él puede hacer perfectamente. Hasta la diosa está haciendo un reality. ¿Viste la diosa? ¿Qué bando? Apareamiento caguamístico. ¿Tú viste eso? Pero tú viste eso. Porque es que la diosa está equivocada. No es en YouTube, es en el Nacho, en la geografía. Ahí ella se va a pegar con Rey. Apareamiento caguamístico. Yo lo que estoy velando. Es ahí donde tiene que vender el reality. ¿En qué playa es donde ella va a ir a poner los huevos eso? ¿No? La tortuga. Sí, quiero ver eso, quiero ver eso. Ay, Dios mío, por tu madre, ese Rey haciendo así. Tiene una cantidad de pelo en ese cuerpo que la diosa es ser un gato. Una vez a medias expulso una bola de pelo. ¿Qué es eso? Oye, un reguero en esta casa. ¿Qué reguero tiene en esa casa esa mujer? Mira, tiene el counter de la cocina, un bulto de papeles. ¿Tú viste? Parece que lleva 20 años recibiendo correos en este país. Y acaba de llegar. Y acaba de llegar aquí. La niña, un reguero arriba de la cama, que no se encontraba la niña. Ella durmiendo y el rey el mago llamando a la niña, llevándola para la escuela. Y la niña, el rey el mago llevó el edredón a la escuela en vez de a la niña, dejó a la niña en la cama. Ya el rey el mago no es el rey el mago. Ahora el rey el vago. El rey el vago. No hacen nada esa gente. Tres de la tarde es real y esa gente hablando arriba de la cama. Pero vean acá, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué cosa es eso? Entonces, un plano así, ellos en la cama y en primer plano aquí un reguero de ropa. ¿Tú viste? Verde, naranja, carmelita, llamativa. Porque tú dices, no sé si mirar para allá o no. Que me tienen loca. El reguero del plano me tienen atolondrada. Y esa gente rey, la tienes agua cuando se hizo así. ¡Ay, Dios mío! Ve acá, ¿y quién grabará eso, eh? Yo no sé, pero ¿a qué olerá la tonta de la diosa? Ah, naranja, pero... ¿Por qué hace eso? Y ayer estaba con Angelina. Angelina estaba afajada con Lelía de Antier y ayer estaba con el reality. Se besaban. ¿Y por qué la silla? Porque eso lo graban, eso estaba grabado. Ah, entonces eso no es un reality, eso es un mentirity. Es un gravitity. Ah, es un mentirity. Un mentirity y reality. Sí, porque no es de verdad, no es de tiempo real. Me parece que lo grabaron antes. La diosa está mal, dice, no, lo metan tercera persona en su pareja, que se yo. Niña, pero si tú vas a... Si lo que vas a meter es eso, imagínate, ya estás metiendo, es algo que quiso meter, fue un bulto, gente en una. Claro, también lo que pasa es que también si vas a meter a alguien, que no sea una profesional. No, no. Porque si no te roba el... Tú sabes, te roba el show de... ¿Cómo te haces? Bueno, Angelina lleva años con el tareco en la boca. Sí, sí. Con todos los tarecos en la boca. Todo el mundo también, lo que la gente no lo dice. ¿Me entendiste? Pero yo, que la gente no lo dice, pero todo el mundo también lo ha hecho. Se mete sus tarequeras y sus cosas rellamadas en cuero, cogiendo ropa en el clóset. Me quedé loca. ¿Tú viste? Y la diosa sentada en la taza. Está cagando. Y ellos están enseñando, en realidad, no coman tanto, que mira cómo te vas a poner asqueroso. Ah, por cierto, ya estoy preguntando una cosa. Dime. ¿A qué fue que se operó la diosa, che? La diosa es lo que tenía, era sueño. Ella está dormida una puta. Ella no quería estar en coma. Salió más tapada que el divo del hospital. Y parece que se tragó el divo en esos días, porque... Sí, está como reteniendo líquido. Oye, yo tengo un amigo endocrino, porque eso es preocuparte. Yo la vi, ella fue al rally que yo hice el fin de semana con el IESER. Sí. Y... Es más, me cae el IESER ese. Ah, María, pero chacha, vieja, todo el mundo te cae mal. Oye, cago malanga, te lo digo así, y él es un pesado. Este también estuvo guiado. Pero ¿por qué te cae mal todo el mundo? Porque, no sé, la gente me cae mal y me molesta. Bueno, la diosa fue al reality, digo, al rally, y se veía más flaca en cámara. Sí, yo creo que es en cámara también. Sí, ella se ve delgada. Y hay días, hay días que, hay días que tiene como más, está más gorda que otros. Me parece que es que necesita la faja. Claro. De verdad, en serio. Pero por favor. La gente que se opera necesita la faja. No, pero sí se veía más delgada. Yo la vi personalmente. En persona se ve más flaca. Bueno, yo no sé. No sé por qué. Ya la verdad es que ese es el reality de esta. Ay, madre mía, mi santa. Estoy a empezar a hacer... Ya, ya, pero haz uno, tú. Yo voy a hacer uno, voy a hacer uno. De millonaria. La vi de los millonarios. De millonaria. Sí, así como la Mami Lover y eso. Para darle envidia a ella. Mira. Sí. Mira, espérate. ¿Qué pasó? ¿Te mencionaste? Ay, Dios mío. Mira, Mami Lover. Mira. La Mami Lover la veo ahí hablando con un piano. ¿Tocas algo? Escúchame. ¿Qué? Dicen que es bronca total. ¿Quién? Entre la Mami Lover y la de los pies virados. Lady Romerillo. ¿Qué pasa? Lady Romerillo. Dicen que aquello fue... Que no de bronca. Porque esto es la gente de dinero que no tiene bronca. No, no, la gente esa no tiene chancleta. La gente de dinero... Yo me imagino que esa gente tiene una impotencia por dentro. Tiene un puchimbán en la casa para entrar ahí de vez en cuando. Porque hay gente que tú quieres descojonarlo. Aunque tengas dinero, no. Claro. Hay gente que te dan ganas de saltarle al cuello. Tiene que ser así para inventar la crisma de cuarenta pedazos. Claro, pero como tienes dinero y tienes que ser fina, no puedes hacerlo. Aparte, una galleta de esa para yo. ¿Quién será que la Mami Lover me dé un galletazo ahí para que tú veas lo que le va a costar? Ay, Dios mío. Va a tener que pagar la cara como si yo estuviera recién nacida. Pero no, si Mami Lover no es agresiva. Mira. Dicen que empezó todo a enfriarse. Y a enfriarse. Y a enfriarse. Hasta que llegó la conversación. Nosotros no tenemos nada que ver. Tus intereses no son los de esta familia. Te pedimos que te marches. Así. Vaya. Por eso yo no voy a casa a gente con dinero. Dicen que así pues. Porque si a mí me metes eso con todo su dinero, le digo que me marches. Me la metes. ¿Qué pasa? Te metes toda la mansión que está por tu culo corto. Pero escúchame. Pero chacha, escúchame. No, lo que pasa es. Lo que pasa también es que si la gente va a acercarse a ellos para conseguir un beneficio. Y tú le vas a decir a mí que ellos son mongos. Y ellos no fueron beneficiados también con algo. Ay, no sé, ahora la gente tiene dinero porque son muy inteligentes. Pero, pero beneficiados, ¿qué es lo que le puede dar Lady Romerillo? Ah, se dejaron engañar. Creyeron que ella le iba a pagar algo que no les dio. Exactamente. Tú no puedes mostrarle a tus enemigos tus debilidades porque te cogen por ahí. Claro. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que le ha pasado a toda esta pila de gente que se han echado para atrás. Hay algunos que son sederistas, otros que son informantes y otros que son uflogeníticos de pata. ¿Entiendes? Porque viene alguien de la familia y porque viene alguien de esa, ay, tengo miedo, tengo pena, tengo que quedar bien. ¡Te jodes! No te metas en él. Porque estás cogiendo y desacreditando las cosas que hace uno. Yo le digo, no digas patria y vida si no lo quieres decir. ¿Entiendes? No lo digas, no lo digas. Pero si lo dices, ¿para qué tú miras para atrás? Yo creo que eso fue lo que le pasó a Lola. Que cogió miedo con el marido que la trajo por la frontera. ¡Ey, sí, sí! ¿Tú crees que no? Que la trajo por la frontera, la madre, que también la trajo. Imagina el corto pelu ese, oye, tiene que tener cuidado. Es el pelo largo, sí, el pelo largo. El pelu, el pelu largo. No dice que te tengas cuidado, no hables tanto. Sí, porque él es así, tú no lo ves. ¿Tú crees que eso es lo que él le dijo a ella? Sí, bueno, yo ahora sí. ¿Cómo tú crees que fue esa chacha? Me voy a decir, no, hombre, la jerosa esta. No, perdona, hija, perdona. Es que se da un aire de vivos juntas. Ay, yo me imagino que ella estaba indignada, porque ella se indignaba. Claro, dándose golpe. No quería que la gente hiciera cingado, pero bueno, ella se indignaba. Ella, ah, una pila de fotos, toda la boca abierta esa que tenía los aparatos aquellos, cuando aquellos. Ajá. Y ella gritando y todo, y ella, ah, esto hay que resolverlo. Y ella, no, por favor, te pido que pienses en las cosas. Yo tengo una familia en Cuba todavía, tengo que ir. No sé. Mira, a veces, acuérdate que tú fuiste a ver a tu mamá y así nos conocimos el amor. Y entonces con eso la tiene loca, ¿entendiste? Porque como es un hombre afeminado, se puede acercar un hombre delicado. Chacha, fino, un hombre fino. Fino, fino, fino afeminado. En el campo es afeminado. Delicado, chacha. No, chica. ¿Tú has conocido un hombre delicado en la vida? Que no sea pájaro. No, chacha. Sí, chacha, sí, existen, hay hombres que son delicados. Es que es educado, es un muchacho educado. Sí, está bien, yo sé que es un hombre educado, pero es flojito. Yo lo que digo es que es así. No digo que sea pájaro, que tenga otro marido. ¿Tú crees? No sé, no me interesa, yo no pienso en eso. Yo digo lo que veo, y yo lo veo, y tú lo ves llegar y tú dices, ¡ay, qué flojo está el tipo este! Porque es lo que veo. Y entonces yo creo que a ella le dio dos cosas. Igual que vino la mamá de ella. La mamá de ella, yo creo que era Come Candela. La mamá de ella era Come Candela. Era Come Candela, era Come Candela. De hecho, ella contó varias veces que tenía problemas con su mamá. Una vez ella le dejó de mandar dinero a su mamá. Por el activismo, por el activismo, y que la mamá no quería. Entonces, ¿qué hace la mamá aquí? Bueno. Si la mamá es Come Candela, le cuadra aquello, quiere aquello, le parece que aquello es salvable, ¿qué tiene que hacer esa señora aquí? Yo lo que digo es, ¿por qué no se quedan? Igual que todos los idos 20 a esto que están diciendo, ¡ay, mira, muchachos, me va a dar una cosa, un detrame cerebral! Dime, ¿qué pasó con los idos 20? Los idos 20 estos, que son unos estúpidos. ¡Ay, María! No todos, chacha. No, pero bueno, los que están aquí en el Versailles. Ajá, los que no hablan de política. Eso, eso. Nunca vengo. Mira, esta gente, ¿cómo tú vas a decir que tú no estás aquí por un problema político? ¿Y qué fue lo que tú viniste haciendo de Cuba por una pibre de frontera? ¿Quién viene? Por un par de tenis, pasando siete fronteras por la selva, enfrentándose a que tú vas a pagar ocho mil dólares para venir a una tienda Nike. No, yo hice todo esto porque estaba loca por ir a una tienda Gucci. Mira, te voy a hacer así, por la patada, que te voy a reventar la cabeza. Hazme el favor, tú estás aquí porque estás viviendo la dictadura. No, yo no tengo ningún problema político. ¿Y por qué te fuiste de Cuba? No, porque en Cuba no tengo dinero. Y culpa de quién es que no tengas dinero, porque a mí todo lo que me ha pasado en mi vida es culpa de los generados. Claro. Cuando yo era niña me enterré una cabilla en una rodilla por estar jugando en un parque que tenía todas las cabillas para afuera. ¿Y la culpa de quién es? La culpa de quién es de los singaos. De la dictadura. ¿Entiendes? Cuando yo estaba en la escuela me enterré una vez una cosa del pupitre en el muslo, porque el pupitre estaba todo descojónado. Tenía un clavo afuera. De Cuba, ¿de culpa de quién es? De la dictadura. A mí me cayó la menstruación en Cuba. ¿Y qué eran las íntimas aquellas, Juan Torena? ¿Cuál es Juan Torena? Que tú la ponías aquí y cuando llegabas aquí la tenías aquí arriba. Se mandaba con él. Ay, caminaba. De la bodega. Dime, ¿qué es lo que se llamaba Juan Torena? La íntima de la bodega. Y si no el cañonazo, porque se rompían por adelante y cuando te bajaban el pupitre, me hacía ¡pum! ¡Ay, Dios mío! Se salía a todas las guatas. De verdad. Es un asco todo. ¿Me dice? Me dice, yo fui a Alponca de los Pichis, por cierto, hablando de los Pichis. Los Pichis están en el teatro, ustedes lo vienen los sábados con Memoria de la Sierra. Dilo que está buenísima. Memoria de la Sierra, tiene que buscarlo. Está la que rosa de Sahara, ahí tremendo espectáculo. Es viernes y sábado. MemoriaDeLaSierra.com y compra los tickets, que estamos este fin de semana ya. Si usted no ha ido, tiene que ir porque se pasa súper bien. Está súper bueno, súper divertido. Tiene que trajer un día a Sahara y... Va a poder vacilar todos esos personajes que se lo vendieron como históricos, como intocables, como dioses. Usted va a poder trajinarlos y va a poder reírse de ellos y va a poder ver que eran seres muy imperfectos. Mira. No como lo que trataron de dar. Yo fui al Polka de los Pichis. ¿Y? Y yo hice un cuento ahí, ¿tú te acuerdas? En Cuba cuando dieron los pollos Pérez Quintosa. ¿Qué cosas eran Pérez Quintosa? Caballero, pero ustedes no se acuerdan de Pérez Quintosa, el chiquito que estaba haciendo la guardia militar y metieron un tiro. Ajá. Que estuvo 15 días en coma. Ajá. Y todo el país ahí, ahí. Se despertó Pérez Quintosa, todo el mundo quedó y se murió. Se despertó para morirse. Sí. Se despertó y dijo, hola, fuá, hola y adiós. Se fue el aire, pobre chiquito. Lo tenés con 18 años haciendo una guardia, es generado. Claro, el país asqueroso ese que deberían tener a todos los viejos panzúes haciendo y las madres, porque yo cojo una indignación. Y las madres no, porque yo pido para mi hijo, que mi hijo me dejen verlo. ¿Cómo que verlo, chica? El hijo tuvo que tener que estar afuera. ¿Cómo tú vas a querer que el hijo tuyo esté preso? Me vas a dar una cosa a mí. Esta señora que la hija... Que me dejen hacer una llamada. Que le habían entrado de golpe a la hija y que fue. Sí. Que la jefa de la prisión le dijo que no, que ella fuera que... Y ella se fue. Si no matase a mi hija, me vas a tener que matar a mí ahora mismo, si no me dejen verla. Porque me voy a poner como me voy a poner. Vaya, para que lo sepas. Porque yo no entiendo si tú coges el hijo tuyo preso. Pero bueno, yo tampoco puedo estar en eso. Yo no entiendo, desarrollan como una tolerancia mucho más grande de lo que se puede prever. Imaginar uno. Es una cosa que no está buena. Es demasiado, demasiado miedo que tienen adentro. No es miedo, no es miedo. Es un adormecimiento. Porque vienen para acá y se le pierden todos los miedos. No, pero siguen cuando... Llegan aquí y enseguida empiezan a pedir y... Llegados 20 lo que tienen que decir es eso. Yo me fui de mi país porque le tengo miedo a la dictadura. Y coger sus papeles y que le den su eso para que se unan a la lucha de la gente que quiere aquí, que aquellos allá sean libres para que pueda todo el mundo que quiera estar con su madre que esté. Pero ellos no vinieron con ese objetivo, chacha. Ellos no vinieron a unirse. Ellos no vinieron a resolver nada más que el problema para el que vinieron. Que fue reactivar la manutención, reactivar... Pues no tienen derecho entonces a un parol. Porque el parol no es bajo eso. Y tú pasas la frontera de un país y el país te deja vivir ahí. Porque imagínate tú que tú tengas un amigo tuyo, que tengas un marido que le entra golpe con una pistola y venga para acá a esconderse. Oye, pero pájaro, ¿tú quieres que me maten a mí? Claro. O que tú le dejes el amparo y se vaya tu amigo y venga los tres días con el tipo de la mano. Tú vas a hacer así para que te vas a rentar. Aquí no vengas, va. Cuando vengas corriendo que te maten en la puerta. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa exactamente. Bueno, hablando de los perejintosas, bueno. ¿Qué pasó con los pollos? Ese mismo año en la bodega en Cuba te dan cinco pollos y yo digo por gente. Ay, de los chiquiticos. Sí, que era para que lo criaran. Para que tú crias un pollo para que lo mate y te lo comas. Pero le pusieron perejintosas porque tú decías por la noche, mañana nos comemos el pollo y amanecí a muerte. Era una cosa que la gente decía perejintosas porque tú lo cuidabas y todo y se moría el pollo. Nada que nada. Siempre morían los chiquiticos aquellos. Exacto, mi abuela que tiene su casa en Santa Fe, que tiene piscina, pero cuando aquello estaba vacío porque no había ni agua, no había motor, no había gasolina, no había nada. En la playa, en Santa Fe, nosotros metimos todos los pollos. ¿En la piscina vacía? En la piscina vacía. Mi abuelo y yo cuidábamos los pollos. ¿Cómo alimentábamos los pollos? Todos los días nos metíamos para el agua con unos pocos muy bocas anchas. Cogíamos pececitos y le tirábamos pececitos a los pollos porque no había nada que dar. Se murieron todos los perejitos. ¿Pero cómo van a comer piscado los pollos? Pues nada, pececitos porque a qué le íbamos a dar si nosotros nos íbamos a comer a ellos. Significa que no había otra cosa para comer. Ellos tenían que comerse lo que nosotros no nos comíamos, que eran los pececitos del agua. Porque imagínate tú. Ok. Le dimos todo esto, se murieron toda aquella gente y quedaba uno solo. Y nosotros salimos así y... Mañana. Porque si nos oye, se baila. Nos levantamos por la mañana y dice mi abuelo que es un estúpido. Oye, voy a matar al pollo. Mi abuela, ¿tú sabes matar eso? Claro que sí. Y yo viento. ¿Pero qué tamaño tenía el pollo? Era un pollo con más pollo. Ya había crecido. Ya había crecido, ya yo llorando, pero yo no quería matar a más pollo porque ya era un amiguito mío que no había alimentado y todo. Venga, cállate, que hay que comer. Y mi abuela vino y cogió el pollo y lo hizo así. Y cuando le hizo así, se quedó con el pollo en la mano y el pollo salió corriendo, echando chocos en el saldo. Y yo, ¡ah! No quiero comérmelo. Entonces, ese trauma, pelaron el pollo y mi abuela frió el pollo. Nadie pudo comerse el pollo. ¿A qué sabía el pollo? A pescado. ¡Qué asco! Claro. Muslo de pescado. Yo he comido muslo de pescado, para que ni te hagas. Luisito, por favor. Alitas de pescado. Alitas de pescado. Yo comí muslo de pescado. Pero si tú alimentas a un cerdo con pescado, ¿sabe a pescado? Alimentas un pollo con pescado, ¿sabe a pescado? ¡Ay, qué asco! No sé a los perejitos ahí. Esas son las cosas que nos hizo la dictadura. Y al final te mataron al amiguito y no se lo pudieron comer. Dime algo. ¡Ay, qué crimen! Y por eso el cubano desarrolla esa posibilidad que tiene que tú le metes un pisotón en una guagua y te mata a apuñalada. Pero después viene un policía que pesa 20 libras con un palo y todo el mundo está grabando y nadie se mete. Yo lo sé, ¿me entiendes? Me da una cosa así por dentro. Sí, ya, ya, es verdad. No puedo, no puedo. Ya es verdad que yo no estoy allá. Porque es verdad que yo no estoy allá. Pero caballero, ustedes... Pero estuviste. Pero estuve. Pero aparte, ustedes son muchos allí. Son muchos que están pasando por lo mismo. Tienen que ponerse para los suyos y hacer las cosas y salir a reclamar tus derechos. Yo digo que la dictadura del asqueroso país se va a durar hasta que el pueblo lo permita. Nadie tiene que meterse en esa bronca. Eso no le importa a Estados Unidos. Eso no le importa a nadie. Además, Cuba es una isla que es un bayú que ha estado vendida por sus políticos de toda la vida. Entonces, a los políticos corruptos de aquí y del resto del mundo les cuadra que ese bayú exista. Porque ahí van a la jovencita, a la droga y no pasa nada. Nadie se entera. No hay una denuncia. Te tiran en una fosa si te mataron y nadie preguntó. Así. Si le matan los hijos a la madre y nadie se mete. Los únicos que pueden de verdad protestar por ello y buscar su libertad son los que están sufriendo eso. Son los que están sufriendo eso. Y lo que estamos aquí queremos y nos damos cuenta de muchas cosas cuando vivimos en libertad. Y queremos que sientan que están apoyados. Pero de verdad que no nos importa porque ya uno tiene la vida hecha aquí. Yo te lo juro, mañana se cae la dictadura en Cuba y yo no voy a vivir nunca más. No voy a ir a vivir allí, pero sí me gustaría que hay mucha gente que quiera ir. Claro que la gente pueda estar libre. Porque no es natural, ni es normal, ni pasa en todos los países del mundo que una madre se pase 20 años sin ver a un hijo. Eso no pasa. Claro que no. No, claro que no. Para el final mandar pasta de dientes y cepillos, que eso en cualquier lugar del mundo, cualquier ser humano se lo compra. Nadie se separa de su familia por eso. Claro. Nosotros somos los únicos. Y entonces a mí a veces me dan unas cosas así. No, pero es que el camino para que la gente tenga la reunificación definitiva no es mandar pacotillas, no es conformarse con ir una vez al año, dos veces al año o todas las semanas. Yo le mando mil dólares a mi familia. La solución está en justamente ser que sean libres. Que sean libres. Mira, yo le mando mil dólares a mi familia de mi sacrificio. De tu trabajo. Que es lo otro que tienen que entender. No es que aquí el dinero se da en las matas, muchas casas que tengo que limpiar yo para ganar dinero. Y yo le mando mil dólares a mi familia. Y todavía mi familia, después que tiene que estar lejos de mí, para mil dólares cochinos, se tiene que meter ocho horas de cola para comprar lo que le dé a la gana a ellos. Entonces, ¿cuál es la libertad? Ni cuál es la ayuda. ¿Cuál es el problema que tú estás resolviendo? A lo mejor le mandas un dinero a un familiar tuyo y en una cola lo matan de una puñalada. Le mandaste el dinero para que lo mataran, ¿viste? Es así. Es así. Así mismo es. Porque dinero no compra libertad. La gente cree que porque recibe remesa o mucha gente cobarde aquí considera, perdón, que como yo te mando dinero, ya yo estoy haciendo por ti lo que yo puedo hacer. Y no es así. Eso es una cobardía gigantesca. Y la mayoría de esa gente que desde aquí te dice, no te metas, no digas nada, son los más cobardes. Son los que creen que mandándole un paquete de gancho a la semana, ya ellos se lavaron el pecho. Oye, yo sí, porque yo le mando a ellos los paquetes de gancho para que ellos vendan los ganchos. Ya esto es, y es un nivel de conformismo. ¿Cuánto le cuesta un paquete de gancho aquí que trae dos mil millones de ganchos? Nueve dólares. Entonces, no, yo lo hago para ayudarlos a ellos, ¿no? Tú lo haces para explotar a la gente porque cuando tú vendes cada gancho en 10 pesos, tú estás extorsionando, tú estás lucrando, tú estás jodiendo al resto. Entonces, no hay ninguna humildad, ninguna hermandad, ninguna unión, ninguno nada. Todo eso es un discurso vacío y falso. Si yo te regalo a ti, si yo me dedico a mandarte vasos que yo compro a kilo para que tú lo vendas allá en 100 pesos cada vaso, yo soy un descarado y tú eres más descarada que yo. Esa es la verdad. No, pero aquí estamos ayudando a los cubanos, mentira. Estás exprimiéndolos. Ayudar es que yo te mande un paquete de vasos y tú regales un vaso a cada gente que no tiene un vaso. Eso es ayudar. Pero yo digo, mira, la cosa tan simple como un vaso, como un cepillo de dientes, tú no puedes ayudar a un ser humano al que tú tienes que cubrirle las necesidades básicas porque eso es un inútil. ¿Me entendiste? Yo puedo ayudar a un hijo, un amigo o un familiar a que vaya a la universidad. Yo puedo apoyarte para tu candidatura de ser alcalde. Yo puedo ayudar a mi hermano cuando llegue a este país a ayudarlo o a impulsarlo. Pero yo no tengo que ayudar a una persona para que tenga cepillo y pasta de dientes cuando es una cosa que debería socialmente estar cubierta. Claro. Socialmente. ¿Qué cosa es eso? Son cosas que no tienen sentido. Y ya yo he viajado con la asquerosa esta. Yo fui a Colombia, he ido a Perú y todo eso. Y la primera vez que fui a Colombia dije, aquí hay como si fueran Walgreens y todo. Y me dijeron, ¿qué piensas? Porque para mí quedando la única viaja de ser en Estados Unidos. No, en todas partes. Yo te lo juro, yo dije, ¿qué? Aquí también hay de todo. Y después he ido a todos los países y todo el mundo tiene todo. En todas partes, claro. Hay gente pobre, hay gente rica, hay gente de la clase media. Pero nadie tiene que irse del país para un cepillo de dientes ni nada de eso. La verdad. Ni nadie llama a un hijo que vive aquí y le dice, mándame un paquete de papel sanitario con alguien que venga. Recárgame el teléfono. Esa gracia, a mí me escriben ya cada rato. Oye, ¿me puedes recargar el teléfono? ¿No te voy a recargar nada? De bien, se quedó una batería. Pero es que todo está diseñado allí para que seas tú desde aquí quien lo haga. Todo, las MIPIME. Es eso. Depende, lo que siempre decimos, depender. Es la manutención, es el no hagan nada a ustedes. Ustedes no se molesten, ustedes no se sacrifiquen, ustedes no luchen, ustedes no denuncien, ustedes no salgan a la calle, ustedes no reclamen por sus hijos. No tienen cintibales. No tengan miedo de morir aplastados en su casa, mueran callados, no reclamen, no pidan cemento ni cabilla. Nosotros, desde cualquier parte del mundo, nos dedicaremos a mantenerlo. No. Bueno, pues esa es la falta de que vale con que hemos crecido. Por eso, vienes para acá, ha sido el artista, el cantante, el superestar. La gente no vio en Cuba, era el mejor, era el único, mijo. La gente dice en Cuba que Carlos Otero, el viejo orejú este, era el mejor conductor de la televisión. Tú vas a pensar que ese va a ser el mejor. Era el único, era él por Cubavision y a Di Martín por Televerde. Claro que él era el mejor. Ah, pero viniste para acá, él no le pudo hacer la competencia ni a Peguejucho, a nadie. Se quedó y está. Listo, fuera, adiós. Pero, mambo en él y toda esa gente. Pero tú no te gusta Carlos. A mí no me gusta nadie, te lo dije ya. A ti no te gusta. A mí sí no me gusta nadie. ¿Y tú? Nadie me gusta. Nadie, no, yo sé que no, pero... No, no lo sé, pero yo ya, yo no tengo compromiso con nadie, yo digo lo que pienso y es de corazón. Y ya está. Y ya. Y ya. Y Carlos Otero no te ha invitado a tu programa. Sí, yo he ido a su programa varias veces, pero ya se lo he dicho en la cara. También se lo he dicho. Claro que se lo he dicho. ¿Y qué te ha dicho él? Nada, se ríe, tú sabes que se ríe de todo. Y si puede llevarse una comida, se la lleva, ¿no? A la ceñiga esta, o sea, cualquier cosa. Una vez en la cafetería del 41, ¿eh? A la jeva le dijo, pídete un perro que vale un dólar. ¿Le dijo? Sí, sí. Porque es verdad que es tacaño, ¿verdad? Muchachos. Ahorrativo, vamos a decir. Oye, eso fuma competidora. Es una caja de cigarros aquí que cuesta 1.20. ¿Tú imaginas lo que es? ¿Verdad? Muchachos, eso se coge por el pecho. Una vez le dio una patada a un competidor a ese y tuve mareo tres semanas. ¿Competidora? Oye, nunca lo es. Competidora que tuve una mujer afuera. Eso te va a malas pinta. Pero y él fuma eso para no gastar dinero. Eso no deja escondido aquí el carro. Si por el camino se encuentra contigo, te pide el cigarro a ti. ¿Verdad? Te pica. Gracias. Ahí viene el botero. Guarda, 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 guarda el cigarro. De verdad, en el 41 todo el mundo le picaban. Oye, Chef Ramoncito los invitó a comer a su casa y comimos cantidad. Y la mujer de Chef Ramoncito nos hizo tremenda nativa. Y él se quería llevar el posuelo a la tía que quedó. Niño, pero favorate. Las rapas. Ay, te voy a decir a ti una mentira. Oye, te quiero, Carlos. Esto no se vio, ¿eh? No, no. Esta parte. Él no ve esto, no ve esto. Él no ve esta parte. Él no se levanta temprano. Bueno, pues, entonces vienen con eso. Falta de mercado. Falta de competencia. Claro. Falta de comportamiento. Que te crees que te lo mereces todo. Y para ganar ser público hay que tener una manera de ser. Porque el público de aquí tiene opciones. Claro. ¿Me entendiste? Entonces, como hay opciones, aparte de crear un buen espectáculo, tú tienes que tener un comportamiento. Sí. Yo he ido a conciertos de músicos cubanos que se les ve el tercer mundismo arriba. No se nos quita la cosa, la cosa barata, la cosa fea, la casa y la cultura vieja esa. No puedo con eso. No puedo, bueno, te lo digo así. Que es verdad. Tú ves un concierto de otros artistas, de otros lugares. A lo mejor es porque no reconocemos en su personalidad cosas, ¿no? Pero que somos capaces de ver en nosotros. Pero tú ves un show, tú ves un artista creando, tú ves una producción. Claro. Lo de nosotros, que es lo que siempre digo, son presentaciones, no son conciertos. Mira, para empezar, en Cuba ya no quedan cantantes. ¿En todo el mundo dobla? Sí, no. Van a los conciertos y doblan tú. Mira, Lenier, qué payaso. En el concierto de la señorita Diana. Que en Cuba tiene una sola diosa, tiene una sola reina. Mira, mira que tú eres. Y aquí estaba, porque parece una una putica. Estabas ayer acarabando con la diosa y hablando con la diosa. ¿Y para qué te metes en eso, chachuyo, con una mujer, además? Cállate la boca. Si además lo que te dijeron es verdad, ¿para qué tienes que estar hablando tanto fiel como una señorita Diana? No, yo vine por trabajo. Yo no vine por política. ¿Y dónde es que tú trabajas? Y al final... Porque si tú me dijeras, se quedó y tiene tres conciertos mensuales. Pero tú cuántas una vez a año, ¿por qué no trabajas para Cuba? Si tú vienes por trabajo, trabajo que no tienes. Vaya, te lo digo así. Yo vine por trabajo. ¿Pero dónde es que tú trabajas? Explícame. Para yo ir para allá también. Cualquiera que oye pareciera que es Adel en su estadía en Las Vegas. Imagínate que tú me tienen hasta aquí. No he podido decidirme en qué ciudad quedarme. Me voy a quedar en esta porque es la del sol. ¿Cuál tú cantas? En marzo y en junio. Dos presentaciones al año. Compras los tickets que se acaban. Todavía hay espacio. Y todavía hay espacio. Todavía queda espacio. Déjate, no hacemos nada. No tenemos mercado y venimos para acá. Y como no entendemos que por culpa de una dictadura tuviste que irte de tu país. Y que aquí nadie tiene que reconocer el talento que a veces ni tienes. El esfuerzo que a veces ni haces. El respeto que a veces no te das. ¿Me entendiste? Entonces tú quieres que la gente te acepte como en Cuba que era lo único que habías. Aquí sientes la presión de la competencia. Pero aquí en un McDonald's tú puedes tener lo que nunca en tu vida vas a tener en Cuba siendo quien tú eras. Libertad. De trabajar en tres McDonald's, cuatro, cinco. Es lo que tú quieras. De estudiar y de trabajar a la misma vez. Este país es duro. Bueno, tuviste que llegar grande por culpa de aquellos cingados. Así mismo. ¿Me entendiste? Entonces amárrate y dale a los pedales. Pero es más fácil aflojar las nalgas y partir para allá. Y abrírselas. Para recoger lo que ya sabes que fue un fruto que no vas a poder volver a tener. Porque el problema más grande que tiene el cubano es envidia. Y la envidia es el peor sentimiento que hay. Lo sentimos todos. Lo que pasa es que yo cuando me siento envidiosa, yo misma me digo que envidiosa eres. Y se me quita. Porque los sentimientos son como el coco. Cuando tú lo descubres, ya tú le pierdes el miedo. Cuando tú te diste el cuento. Es verdad. Es verdad. Mira, cuando tú te das cuenta que el coco es tu papá con una sábana por arriba. Es que el coco no me va a comer nada. Claro. Ahora que me coma mi papá no me va a comer a mí. ¿Me entendiste? Entonces, cuando tú sientes un sentimiento bueno o malo, tú lo reconoces y se te va el momento y dices, es que envidiosa soy. Y se te guita. ¿Me entendiste? Pero tienes que reconocerlo. La envidia es un sentimiento malo porque la envidia no quiere decir que tú quieres tener lo que otro tiene. No. Tú te sientes incapaz. De hacerlo. De tener lo que otra persona ha hecho. Y te gustaría que lo perdiera. Lo que te provoca es que lo pierdas. Claro. Porque la competitividad es buena. Y el ego es bueno. ¿Y qué dices? Cuando el ego es bueno, cuando tú hablas de ti y de tus logros. Cuando es para ti. Y cuando te ayuda a crecer. El ego es malo cuando te da por compararte. Porque caes en envidia. Y eso es lo que... ¡Grande, Chacha! De verdad. Pensamiento... Yo creo que el cubano se ha vuelto envidioso. Dile a Fragancia que yo la quiero. Pensamiento positivo permanente. No, de verdad. Esa es la guerra que tenemos. Y que nadie quiere reconocer que estamos enfermos de envidia. El día que lo reconozcamos, caballeros. Que hay guerra de... Mucha gente se acerca. Cada vez que a mí me escriben en mis lives. Tú lo que le perreas es a Otahola. Yo estoy segura que ni Sahar y yo somos de las personas que menos hemos hablado con Otahola en la vida. Sí, es verdad. Poca gente. Pocas veces. Muy pocas. Yo nunca he estado en un chat de nada. Yo nunca he pertenecido a nada. Yo todo lo que he hecho, lo he hecho porque he querido. Porque me ha salido el corazón. Y nunca he publicado ni la mitad de las cosas. Porque yo digo que cuando las cosas son de corazón no hay tiempo para hacerle foto. Exacto. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces, eso es lo que hay. Primero, mucha gente agarra de cosas que pensó que por agarrarte... Mira, yo me agarro... Se te iban a pegar. Mira, tú tienes tremendo bote y yo quiero dar una vuelta y yo me agarro el bote. Yo voy a dar la vuelta porque voy a tragar agua como una generada. Yo me agarro el bote. El bote no es mío. Porque ese bote no es... Porque tú no vas arriba el bote, tú vas a agarrar. No, ese bote no es ella. No, pero esto sería de contra que tú me dejas en tu bote. No, yo quiero que tú seas el que vaya tragando el agua y yo te mando. No, yo te agarro. No has apagado ni la silla y quieres coger el bote. No, no, entonces como yo no puedo, ahora yo me voy a subir para el bote. Y te voy a hundir. Te voy a hundir. Te encontré unos corales que te vas a hundir. Me voy a hundir yo también, pero a mí no me importa. Ese es el de sácate el ojo para ver cómo es. Pero te voy a joder el bote. Eso es una cosa intrínseca de que somos niños. Mira, cuando tú eras niño, sentaban al inteligente con un bruto. Es verdad. Para hacer sentir al bruto bruto. Y al inteligente, inteligente. Más inteligente. Yo tenía uno que se sentaba al lado mío, Raddy. Oye, ese muchacho era bruto, brutísimo. Y entonces cuando las pruebas, yo no estaba para que le explicara nada. Yo decía, no pongas el nombre. Y yo hacía mi prueba y cogía la hoja de eso. Y le ponía la de eso. Y un día cuando lo voy a coger aquí, yo dice, no, no, ya la hice. Yo dije, ay Dios. Bueno, la maestra viene y le dijo, cero. Tienes cero. Porque eres tan anormal que te fijaste de Sahara y no te diste cuenta que tu batería es otra. Él copió los resultados. No se fijaba que los números eran otros. Imagínate tú, 2 más 2 y el 8. Ya, no importa. Ese fue una vez que a la asquerosa de la Sahara le vino el periodo en la escuela. Y él estaba al lado y ella se levantó y no se había dado cuenta. Y cuando vio la silla dijo, profe, se murió. Y se desmayó. Que se había muerto una otra. Los niños, las cosas que te digo. Se está descongelando, profe. Las cosas de Cuba. Mira, Carlos Otero te dejó un mensaje ahí en el chat. Ay, lo mío, ¿qué dice ese viejo? ¿Qué dice? Ay, qué bueno, dilo ahí, viste, como hablo de ti, te quiero. Dice que está viéndote. Sí, claro, claro, me está viendo porque él no es ciego, ¿no? Te está monitoreando. Sí, no, a mí que me monitoree, ¿qué? Chacha, ten cuidado. Yo no tengo miedo a nada. Ten cuidado porque se... Pero se pone para ti. Ay, no, que eso no se ponga para mí, porque quiero que se ponga para mí algo que valga la pena. Pero, mira, ahí hay su billete. No, hombre, no, ¿qué te digo esto? Hay su experiencia. ¿Qué billete? ¿Tú te crees que una gente que tiene billete anda con los jeans esos? Pero, ¿y tú crees que lo dejó pelado Dajani C? No. ¿La del Toto Prieto? ¿Tiene el Toto Prieto? Yo lo he visto en... O es mal iluminado. ¿Tú se lo viste? ¿Dónde? En el OnlyFan. Toto Prieto, tan blanca que ella es. Para que tú veas, eso es lo que me llamó la atención. Porque, bueno, yo caigo en esos detalles. Ay, yo no veo mucho esos Toto porque eso parece un machetazo con queloide. ¿Qué haces? Ay, Dios mío. Eso parece una herida mal curada. ¿No es verdad? Bueno, sí. ¿Tú crees que ella lo haya dejado sin nada? No, yo lo creo, la pobre. Si se fue sin nadie ahí. Sí. Sí. ¿Cuándo era Fajazón? Ella se lo desbarató todo. Verdad, también sí. Tú tuvieras que remodelar la cabeza. Ella le rompió varias cosas caras. Sí, ¿eh? Sí. Yo creo que ahí fue donde murió el amor. Es una mala gente, la pobre. Claro, qué mala noche con un viejo que se debe levantar 50 veces a la mea. Tú te la pasas despierta. ¿Tú crees que fue eso? Claro que sí. Se levantó demasiadas veces a orinar y ella ganó la pistola y dijo, ¡me mato! Mentira, muchacha. ¡Me mato! Ella no dijo que se iba a matar nada. No, lo iba a matar a él. ¡Claro! Y por eso él llamó a la policía. Ojo, corse. Porque se cagó. Pero no fue ni capaz de montarse en el carro y se tuvo que llamar a la policía. Oye, me vaya. Pero digo así. Sí. No, porque también a ti nunca te han apuntado con una pistola. A mí que me apuntan con una pistola y reviento la cara. Si me vas a apuntar, me tiras. Ya ahora me te vas a echar para atrás. Porque yo si no voy a quedar, como que tú me apuntaste y yo no hice nada. No me metes el tiro. Ahora me mato. Me metes el tiro o te quito la pistola y te dejo. No, si no metes el tiro, tú vas a apuntar por los huevos y te cojo la pistola y te meto el tiro. Y a ti, ya, porque si tú una vez lo intentaste, la segunda me lo vas a operar. La gente se le puede estar pasando la mano. Mira a toda esta gente pasadora de mano. Es verdad. Al final te muerden. Cógelo tuyo. Fuangata, ya. La traición es como el aire que respiramos. El cubano lo primero que tiene es que está falta de principio. Y yo siempre digo, todo tiene principio. Los libros, las construcciones, la historia, todo tiene un principio. Lo que no tiene principio no existe. Y el cubano ha perdido la humanidad. Más nada. Oye, tú no salgas, que tú tienes comida en el refrigerador. Sí. Y el día, porque la gente no piensa que si al familiar que tiene aquí le da un jamaluco, o le viene una crisis y no te manda más nada. Claro. Porque en la vida uno estudia, trabaja para tener un trabajo y para tener un retiro. ¿Quién es tu retiro? ¿Tu familiar? Ya la gente en Cuba dice, fulano es un monstruo, tiene todos los hijos afuera. No sé, eso debe ser lo más triste del mundo. Sí. ¿Tener todos los hijos lejos? Claro. Ah, pero ya uno se convierte en... Por eso a mí no me importa ni una familia. Hay nadie que me escribe, ay, te quiero tanto, mi prima. No me quieres nada. O sea, debe ser muy asqueroso. No le creo nada a nadie. Porque los cubanos también se han vuelto así, que ven en uno una alcancía. Y no me da ni nada. Porque yo también pasé mis momentos duros y malos por haberme tenido que ir de ese país. Es así. ¿Me amiste? Y yo no me quería ir. Te voy a decir la verdad. Yo no tenía ganas de irme. Yo vine porque a mí me reclamaron. Pero yo no tenía deseo de irme porque yo estaba... Yo creo que creía que en un buen momento. Y yo no quería irme. Lo mejor que hice. Yo me fui porque yo dije, ahora yo estoy bien. Pero ¿y cuál es el futuro? Ninguno. No hay un solo cubano que viva en Cuba que me diga a mí que lo que tiene hoy le asegura su futuro. Mentira, porque puede llegar cualquiera y quitarte el futuro. Pero es que no hay futuro. Es que no existe. Si no se sabe qué va a pasar mañana. Si no se sabe si vas a tener electricidad y tú no sabes cuánto va a amanecer el dólar. O sea, tú no sabes si vas a poder comer, tú no sabes si te vas a echar a perder lo que compraste. Tú no sabes si por tener un espejuelo te van a matar en la calle para quitártelo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un país donde han matado gente por una bicicleta. Por un celular. Por un pollo. En el 90. Por un celular. Y el primero era ese que daba el tiempo. En el 90 le mataron a un hijo por una bicicleta. Sí. De 18 años que lo decapitaron. Le cortaron la cabeza. Qué horror. Y él siguió dando el parte del tiempo para Fidel. No, y siguió. Para hacerle así. Y siguió siendo comunista, ista, ista, ista. Exactamente. Entonces tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Que es un mal que viene de... Yo no sé de dónde viene. Del centro del cerebro ahí de la glándula esa. Porque no hay un entendimiento. Yo cojo unos encabramientos. No, es terrible ver cómo la gente ha perdido la empatía. Esa es la falta. Y a veces yo digo, y todas las fajas son estas que hay formadas. ¿Por qué? Yo quiero que salga el primero y me explique por qué es esta fajas. ¿Qué fajas son? Toda esta fajas son, este ambiente que ha habido de la gente haciendo cosas y la gente exponiendo su criterio. Tiradera. Y otro atacándote porque esto que se ha vuelto es una ola de ataques. Yo soy la primera que acabo con todo el mundo. Pero bueno, eso lo hago hace años. Pero chacha, eso está claro. No, pero yo llevo 10 años haciendo esto. Yo siempre he sido crítica. Yo lo que digo es, yo no he sido nunca amiga de nadie. Ni yo nunca me he pronunciado en ningún movimiento ni que pertenezco a nada. Yo estoy hablando de la gente que hoy en día está echando para atrás de lo que dijo un día que era por una cosa que está mal hecha. Porque todo empezó por lo que hizo Lenier con el asqueroso del Tecachi este. ¿Verdad? Todo partió de ahí. El problema empezó por ahí. Y empezaron a decir que estábamos atacando a Lenier. Nadie atacó a Lenier. Lenier atacó. Atacó a todos los cubanos que tienen un ápice de dignidad. Claro. Con su posición pendejada. Porque es muy pendejo. Es muy oportunista. Y él lo que hizo fue abrir la puerta para que todos los pendejos salieran por allá. Claro, claro. Porque estaban todos así atrás de la puerta. Loco por salir. Oportunista, oportunista. Loco por salir. Oportunista. Pero eso ni siquiera es algo que él hizo porque él quería hacerlo. Él lo hizo porque se lo pidieron que lo hiciera. O sea, tú fuiste el elegido para hacer eso. Lo mismo que hizo el Tiger. Y es lo que planean seguir impulsando. Lo que pasa es que no les sale bien. Y lo que pasa es que aunque vayan mañana mismo 85 balceros con 85 millones cada uno. No les da tiempo a solucionar el problema. No tienen tiempo. O el 64 años de miseria no se soluciona con el dinero de nadie. No hay tiempo. Exactamente. Mira, Akeroso, si quieres saber lo que es el 64 años de dictadura, tienes que ir para el Teatro del Rey. Para Memoria de la Sierra. Memoria de la Sierra. Sábado y domingo en el Teatro del Rey. Ya nos dieron el mes de octubre entero. ¿Verdad? ¡Bravo! Yo nunca salgo para el escenario, pero me siento parte. Muy bien, muy bien. Ya lo sabe. Memoria de la Sierra. Vaya para allí. Saque su ticket. Teatro Trail, que está en la 37 y la 8. ¿Ok? Gracias, Chacha, por venir. Qué gusto. No comiste nada. No he comido nada mejor. Voy a ver esto. Si eso es tuyo, eso te lo hicieron para ti. Me voy a ver. Hay el pastel. Niño, no había más café, ¿no? Porque era frío como la mano muerta. Es que el te... 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 Tiene una novia nueva. Yo creo que tú le gustas. Pobrecita. Tú le gustas. ¿Cómo que te puede gustar a él? Yo te veo... Yo lo veo a él vacilándote, Chacha. No, no, si tiene una novia. Tiene una novia nueva, yo lo vi. Una chinita. Yo la vi contigo, estaba en el carro, la llevó. Sí, pero ella no tiene como el hache tuyo. Él... Yo creo que ve en ti como más... Más... ¿Se pone nervioso? Sí, sí, sí. No quiere que le disione nada. No quiere que lo ponga en una relación embarazosa. Él ve en ti como más futuro, Chacha. La jevita es nerviosa, es celosa. No, la jevita es... Sí, 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 es celosa. La jevita es lo que no tiene economía. ¿No tiene economía? No, no es solvente. No le va... Tú sabes, ¿no? Perdió, perdió entonces en esta parte. Ahí, ahí perdió. ¿Cómo hacen ustedes para salir? Perdió por todos lados, sin celosa. No mandaron... No saben dónde que van. Dicen que ella está saliendo con un primo que lo paga todo. Ah, tiene un primo de mi hermita. Un primo mayor que llegó... Un primo mayor que llegó de Ohio. Ah, y es primo. Y es primo, sí. Ah, bueno. Y entonces salen con el primo y el primo es muy espléndido. El primo paga todo. Y ella le dice al primo que... Que este es... Él es el primo, ¿verdad? No, que este es un muchacho que ya está ayudando. Ajá. A salir de un mal momento. ¿Y qué le dice? Ah, sí. Ella le dice al primo. Yo siempre lo veía a él medio raro. A Luis. Tú verás que va a terminar él con el marido de Lola. Muchachos. Ahí hay carne que está gordito y todo, peli largo. Ay, Dios mío. Dice, ay, Luis, por favor. Bueno, dale, vaya. Ay, aquí estamos en el amor, vamos. Se sentó en esa silla cuando vino. Ay, Dios mío. No te hagas. No te hagas. No te hagas. Eres muy mala, Chá. No, yo no estoy mala. Yo lo que pasa es que digo la verdad. Y la gente es mi verdad. Yo no me estoy metiendo con nadie. Y yo digo lo que yo creo. Ay, a tú lo que te crees tú. Imagínate tú. Imagínate. No, tú hice todo tu impresión. Ah, bueno. O sea, ella se puso brava porque... No, ella no se puso brava porque ella no salió a decir nada. No, no, ella no se puso brava. Imagínate cuando ella se va para el trabajo y se puso la ropa y y todo. ¿Tú crees? Sí. Deben usar la misma talla porque ella es un mastodonte. Oye, de una cabeza a esa niña por tu madre. Eh, bueno. Es así. Es el pomo de naranja. Vaya memoria de la sierra. Es el pomo de naranja de la cabeza y de durocefalia lo que tiene. Vaya memoria de la sierra que es un... Está como Carlucho que se operó el cuerpo y necesita otra operación en la cabeza porque la cabeza se le quedó del mismo tamaño. Vaya a memoria de la sierra. No te va a dejar terminar. No te va a dejar terminar. Está haciendo fasting para la cabeza porque el cuerpo lo bajó porque la cabeza sigue gorda. Vaya a... Vaya a memoria de la sierra en el Teatro Trail. Reserve que usted no se va a arrepentir porque allí la va a pasar muy bien y va a poder bachatear a todos los comunistas. Así que si usted es anticomunista, usted tiene que pasar por memoria de la sierra en el Teatro Trail para que usted se divierta de lo lindo. Gracias, Chacha. Gracias a ti. Es un placer. Ahora vamos a... Te voy a enseñar la casa. Más que un placer es un solar. Para ver si te podemos contratar aquí para que tú nos ayudas en la casa, Chacha. Yo te cuido los animales. Me gusta. No, los animales los cuida ya a Giovanni. Ah, Giovanni. Que ellos se entienden. Sí. Pero tú lo necesitamos es que ayudas en la casa, Chacha. A mí me cae bien Giovanni, chico. Yo estaba aquí en la fiesta del documental que estaba con el novio ese. ¿Con el novio? Que no era el novio. Que salió. Pero no era el novio. Un chiquitico. ¿Y lo mete para allá atrás? Sí, estaba allá atrás. Con él. Yo llegué y él no sabía que yo... No sabía que yo llegaba. Y de momento digo... Y este me salió de atrás de una paca de hierba el muchacho así. Porque es así. Es más chiquito que Luis. Sí, sí. Es así. Entonces... Yo le dije... No, menos más que tiene barba y todo. Pues yo le dije... Pero y este... Es un gnomo. 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 Se está comiendo a... ¿Cómo se llama? ¿Qué es un gnomo? Ay, Dios mío. Y ya quedó no muy bien en la paca. Por eso salió de ahí y yo dije... ¿Y este? ¿Quién es ese? No, un amigo, un amigo. Un amigo. Porque amistoso es él. Sí. Él es muy bueno. Es Bayadare. Un millón de amigos. Ese es lo malo, que no es constante. No se puede creer en él. Oye, dale. Nos vemos ahorita. ¿Quién viene a comer? Blue Anchor Fish. Ah, Blue Anchor Fish. Hoy comemos fresco, mi amor. Porque Blue Anchor lo tiene todo fresco. Gracias, chacha. Gracias a usted. Gracias por venir. Después nos cuenta cómo le fue a Memoria de la Sierra. Sí. Por favor. Oye, saque su tique, Memoria de la Sierra. Ahora, durante todo el mes de octubre va a estar en el Teatro Trail. Así que no lo esperes. No esperes mucho tiempo. Reserva ya. Llama al Teatro Trail y después me cuentas qué te pareció. Nos vemos ahorita. Gracias por la sintonía. Bye, bye.